qué tal chicos ya hemos probado varias de las tecnologías de nuestra suite honda sensing y ha estado muy padre no creen pues bueno ahora toca el turno de una de mis tecnologías favoritas y también de nuestros clientes la cual es control de crucero adaptativo o también conocida como adaptative cruise control esta tecnología nos ayuda a tener manejos muy confortables y seguros tanto en carretera como en ciudad atrás de mí se podrán dar cuenta que se encuentra la pista de honda de méxico y vamos a ocupar las dos rectas para que la tecnología quede muy bien comprendida así que sin más ni más acompáñame bueno pues ya estamos de vuelta vamos a continuar con nuestras pruebas para conocer un poco más de las tecnologías que nos ofrecen nos ofrece esta suite de tecnología de seguridad llamada honda sensing ya hablamos un poco de lo que es 100 vies que bueno resumiendo es el freno automático bajo riesgo de colisión tenemos también las tecnologías que se encargan de mantenernos dentro de nuestro camino que son el cas y ardiente y ahora toca el paso a algo tal vez un poco conocido relacionado con el control de crucero sin embargo en este caso es una un paso más allá es control de crucero adaptativo y bueno les comento un poquito no para activarlo necesitamos llegar a una velocidad mínima de 45 kilómetros por hora y para poder nosotros poder ponerlo en funcionamiento con los controles que tenemos el volante es similar a los controles para crucero que teníamos en otras versiones presionamos el botón que es relacionado para esto que está justo al lado del seteo de velocidades y ya vimos que al momento de que lo presione se pintó el icono en nuestro display y ya de aquí yo puedo seleccionar la velocidad a la que quiero que mi vehículo esté circulando entonces voy a ponerlo en 70 kilómetros por hora y aquí vemos yo sin estar presionando el acelerador el vehículo solito está acelerando para llevarme a la velocidad que yo deseo ahora también como en un crucero en un control de crucero normal yo al presionar el pedal del freno esta función se desactiva y pues bueno posteriormente tendremos que volverla activar hasta este punto pues ustedes podrán decir es un control de crucero normal ahora en qué radica la diferencia o porque es adaptativo pues en seguida se los explico se pudieron dar cuenta que se pintó en el display al momento de que seleccione la velocidad a la que quería circular una especie de silueta de un vehículo es aquí donde radica la función de adaptación es lo que lo hace adaptativo ahora miren vamos a llegar otra vez a nuestra velocidad de activación 45 kilómetros y ya de aquí yo puedo seleccionar la velocidad lo voy a dejar de esta vez en 65 ahora tenemos una cámara monocular con un rango de detección de vehículos en movimiento de hasta 120 metros por delante de nosotros así que a ustedes como acaban de ver el vehículo que está delante de nosotros al integrarse en nuestro camino la cámara lo ha detectado y se pinta ahora en nuestro display un vehículo completo ahora esta función porque es adaptativa bueno yo a pesar de que tengo mi velocidad seteada en 64 kilómetros por hora estoy circulando a la velocidad que me está marcando el vehículo de enfrente y con los controles que tengo aquí al lado del botón de elcas yo puedo seleccionar la distancia de seguridad que yo quiero tener con respecto al vehículo de enfrente entonces tenemos opciones extra largo largo normal corto nosotros podemos seleccionar qué tan cerca o qué tan distantes queremos estar de este vehículo ahora bien esta función se desactiva si nosotros reducimos la velocidad por debajo de los 35 kilómetros por hora entonces si el vehículo enfrente estar intentando frenar hasta bajar la velocidad llegar a cero bueno por debajo de los 35 kilómetros por hora nosotros tenemos que estar atentos para controlar el freno por nuestra cuenta este vehículo no cuenta con los seguimiento a baja velocidad por lo que nosotros vamos a tener que estar muy atentos y reducir la velocidad si llegáramos a reducir por debajo de los 35 kilómetros por hora eso es algo muy a tener en cuenta y bueno otra cosa que quiero mostrarles es también como nosotros nos mantenemos a distancia en relación con los vehículos que tenemos enfrente aquí vamos a acelerar otra vez un poquito seguimos subiendo para mantener nuestra 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 función activada y bueno voy a tratar de sentar la aproximadamente 80 kilómetros por hora aquí vemos mantenemos la distancia con el vehículo de enfrente la tenemos en larga y ustedes ven a pesar de que lo tengo en 80 kilómetros estoy circulando aproximadamente a 60 kilómetros que es la velocidad que tiene el vehículo enfrente sin embargo ahora que él se ha salido ya no tengo un vehículo detectado enfrente y el sistema al no detectar un obstáculo u otro vehículo procede a regular la velocidad hasta la que yo tengo seteada que son 80 kilómetros por hora ustedes pudieron ver yo no tuve que presionar el freno ni cuando el vehículo de adelante redujo la velocidad así como tampoco tuve que presionar el acelerador para llegar a la velocidad que yo quería y bueno así es como funciona el control de crucero adaptativo esta es la gran ventaja o la gran diferencia que tiene sobre el control de crucero espero haya sido de sobrado la explicación y bueno nos vemos próximamente gracias